A lo largo de la mañana le hemos comentado que las medidas y el equipo de seguridad adecuados harán de su viaje en motocicleta aún más placentero. Es momento de conocer algunos consejos para cuidar su integridad, particularmente cuando viaja sobre dos ruedas. Ellos prefieren la libertad de las dos ruedas. Es el medio que eligieron para transportarse. Por eso los expertos les hacen una serie de recomendaciones, sobre todo en esta temporada de lluvia. Es importante que cuando nosotros estemos conduciendo en lluvia, bajemos principalmente la velocidad, evitar hacer cambios de carriles y mantener siempre nuestra posición. De preferencia siempre al centro del carril, para también nosotros promover ese respeto hacia los motociclistas. De hecho, las medidas de seguridad empiezan desde antes de subirse a la moto. Por eso, es necesario revisar la presión de aire en los neumáticos y de preferencia conseguir unos especiales para la lluvia. Aquí como vemos, el tipo de figura es mucho más confeccionado para un drenaje de líquido o de fluido mucho más rápido. Ya en el camino, lo más importante, además de moderar la velocidad, es aprender a frenar correctamente. La forma correcta de hacer el frenado es siempre colocando primero el freno trasero, que se coloca de este lado, que está sobre el pie, haciéndolo progresivamente y después hacerlo con el freno delantero, ocupando la maneta del freno. Es decir, debe combinarse el frenado entre la llanta trasera y la delantera, porque al frenar solo con una de ellas, la rueda puede bloquearse. De hecho, ahorita lo dosifiqué porque sí me iba a ir hasta allá. O sea, pero si lo bloqueamos completamente, sí, de hecho, yo creo que sobrepasaríamos la pista de prueba. El frenado combinado es mucho más efectivo. Finalmente, los especialistas recomiendan medidas adicionales. Por ejemplo, siempre utilizar una chamarra y un pantalón con protecciones, guantes, botas y, por supuesto, un buen casco. Los más seguros son estos, ya que te protegen al 100% y no queda a decisión del conductor la protección. Son las claves para tener un recorrido seguro en cualquier tipo de clima. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias.